¿Qué es la empresa Toyota? Es director de Relaciones Institucionales de Toyota en la Argentina. Daniel, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias por acompañarlos. Es un gusto acompañarlos hoy acá. Muy amable. ¿Es cierto esto que yo acabo de decir? ¿Es la marca más prestigiosa hoy? Efectivamente, es la marca más prestigiosa. Es la número uno a nivel mundial. El año pasado fabricamos 9.700.000 vehículos en todo el mundo. Es una locura. Es una empresa que está creciendo firmemente y por eso es el valor de la marca. A ver, 9.700.000 autos es una locura, ¿o no? A ver, el mercado mundial está creciendo. Hay países que crecen más que otros. Y de alguna manera Toyota en los últimos años, a partir de un plan de desarrollo en distintas partes del mundo, ha venido creciendo y en particular estamos muy contentos del crecimiento que tenemos hoy en Argentina, que va acompañando este crecimiento a nivel mundial. Bernie, tenías preguntas vos para Daniel. Sí, pregunta deportiva, ¿puede ser? Pero claro, me imagino yo. Yo digo claro. ¿Extrañas la marca Toyota con presencia en la Fórmula 1? ¿Crees que puede llegar a volver la marca? Fue una buena experiencia para Toyota. Fue un desarrollo muy importante. Todo lo que se hizo a partir del equipo y la fábrica que se construyó en Alemania, un vehículo que tenía el chasis, Toyota, motor Toyota, un centro de desarrollo propio. Y eso ayudó para aplicar nuevos conocimientos a los que hoy día son los vehículos que estamos produciendo. Creería que por el momento no está previsto. Fue una experiencia que pasó y hoy día se están pensando en otro tipo de proyectos. Nosotros tenemos una imagen que la vamos a compartir con usted, por supuesto. No viene de la Fórmula 1, pero si yo no le pregunto y no le muestro, si no le pregunto a Daniel, sobre la Coupé 86, que es el auto más lindo, más deportivo que acaban de presentar. Digo, la gente que está viendo a todo motor va a decir de qué estamos hablando. ¿Cómo viene la venta de la Coupé 86 en la Argentina? Realmente es un suceso para nosotros. Está siendo mejor de lo que esperábamos. Hoy día tenemos cuatro meses de espera y un nivel de ventas que realmente ha superado las expectativas que teníamos. Es un vehículo súper deportivo, con prestaciones excepcionales. Y bueno, es la imagen de la marca, digamos, rejuvenecida con este tipo de productos, con este estilo bien deportivo y con prestaciones excepcionales. Realmente yo tuve el placer, tuvimos todos el placer de manejarlo. Y de verdad que es un vehículo entretenido. Muy entretenido. Muy entretenido. Es un placer manejarlo, sí. Daniel, ustedes el año pasado, bueno, fueron la séptima automotriz de mayor patentamiento, ¿no? Este es producto, la Coupé 86, es un producto muy de nicho, pero van a tener que hacer volumen con un producto más masivo, ¿no? ¿Cómo está el tema del Letios? Bueno, tocaste el punto clave, ¿no? Es nuestro próximo desafío. Estamos trabajando muy fuerte con eso. Estamos presentes en varios segmentos del mercado y el próximo que vamos a atacar va a ser el auto chico. Lo vamos a presentar en el salón del automóvil. Y a partir de eso, bueno, venimos con una expectativa muy grande de estar presentes en este segmento que es tan competitivo y aparte que tiene un volumen tan importante. El Letios, recordame qué motor tiene, que es en verdad, es 1000. No lo estamos diciendo todavía. Bueno, en Brasil yo te lo digo, 1.3 y 1.5 flex en Brasil. En Brasil. Sí. Pero bueno, tenemos, la verdad, tenemos muy buena expectativa. El año pasado tuvimos un desarrollo muy bueno en distintos segmentos y ahí vamos con el E-Plan. La versión que tienen previsto presentar en el salón del automóvil, mirá como lo digo, es la versión con baúl, tricuerpo o la bicuerpo? Las dos. Las dos. Las dos. Estas son las dos versiones que después, por lo menos esos autos quedarían para la gente. Digo, para sacarte una primicia también. No, vamos a estar con los dos modelos presentando los dos modelos. Clara, tenías preguntas de la gente a través de Facebook. Yo le quiero agradecer a tanta gente que nos acompaña a través de Facebook. Más de 17.000 visitas tenemos y la gente pregunta y si Dios quiere, acá lo tenemos a Daniel Afione para responder alguna de sus inquietudes. Las que se puedan, las que no se puedan decir por un momento, Clara. A ver. Tenemos entre varias consultas que nos hicieron una de Martín Bazán que dice, ¿cuándo se incluirán airbags de cortina, control de estabilidad y tracción en el Corolla? A ver, nosotros en la empresa siempre estamos viendo cuáles son las necesidades del mercado, las necesidades de los clientes y en particular trabajamos mucho en los temas de seguridad. Son conceptos que se están incluyendo ya en los vehículos. Tenemos prevista en un futuro relativamente próximo incluir varios de esos dispositivos. Yo diría que es una preocupación constante en nuestra empresa tratar de satisfacer la necesidad de los clientes y por eso son estas evoluciones constantes que se van dando y vamos incorporando dispositivos y yo diría que próximamente la nueva generación de Corona va a... Es un poco la filosofía de toda la industria japonesa de a poquito, pero ahí vamos, ¿no? Efectivamente. No vamos más rápido, no podemos decir que vamos más rápido de lo que tenemos que ir. Vamos percibiendo esas necesidades. En todo el mundo se van viendo las necesidades de mercado, las necesidades de los clientes. Trabajamos mucho con nuestros concesionarios para recibir esa voz de los clientes y a partir de eso trabajamos con nuestras áreas de ingeniería para incluir esas necesidades. Entonces a veces escuchamos, uy, otra marca tiene tal cosa y hasta que no está realmente la necesidad, pero por otro lado, que es realmente confiable porque como ustedes saben, una de las características de los vehículos Toyota es la confiabilidad, la durabilidad, la calidad. Entonces hasta que esos tipos de dispositivos no están totalmente en condiciones de ser incorporados, tienen que llegar en el momento oportuno. Tenemos que hablar un poquitito de la Hilux. La Hilux es obviamente el caballito de batallas de Toyota, un éxito de ventas, un éxito de ventas y lo relacionamos también con los competidores que tienen en el mercado. Seguro, desde hace mucho tiempo. Desde hace mucho tiempo. Y este éxito está basado en esta filosofía, me da la sensación, esto es una opinión, me da la sensación a mí de ir agregándole cositas cada tanto. De hecho la estamos probando nosotros, así que en breve daremos nuestra opinión. Pero es más o menos eso, Daniel, de ir de a poquito mejorando el producto. Este modelo que nosotros lanzamos, la nueva generación de Hilux en el 2005, fue una revolución en el segmento de Ippica. Y a partir de este modelo global, donde Argentina es el centro de producción para Latinoamérica, fuimos desarrollando, como vos decís, sobre la base de las características del vehículo, la confiabilidad del vehículo, esta durabilidad que tiene la Hilux, hace que sea la número uno en el mercado desde hace mucho tiempo. Prácticamente desde que llegamos a la Argentina y desde el 2005 la lanzamos y desde el 2006 es líder del mercado. ¿Cómo se hace para hacer frente a tanta competencia nueva que hay? Porque hay muchos actores nuevos que han aparecido nuevos modelos, han sido remozados otros. ¿Cómo se hace frente a todo eso sin tener que cambiar al vehículo? Es satisfacción del cliente. La satisfacción del cliente no pasa solamente por la especificación del vehículo. Claro que es muy importante las características, las especificaciones, las performances del vehículo, es muy importante. Pero es un conjunto de cosas, es la satisfacción del cliente en cuanto a la venta, a la posventa, a las características del vehículo en cuanto al funcionamiento. Y todo eso hace un conjunto que nosotros decimos no trabajamos para vender una Hilux, sino para tener un cliente de por vida. Entonces a partir de eso la fidelidad es fundamental. Tenemos clientes, tenemos clientes que seguramente de la marca por lo menos quieren saber. No sé si son clientes de la marca, pero que quieren saber. Clara, a ver alguna preguntita. No me le tires piedras a Daniel, pero alguna pregunta a la gente. Yo pregunto. De Guillermo Morra. ¿Quedaron finalmente desterrados los motores diésel en la línea Corolla? El tema de los motores diésel es un tema interesante, porque hacen mucho la calidad del combustible. Los motores diésel han ido evolucionando en el mundo, en particular en Argentina, fueron acompañando reglamentaciones que hacen a las emisiones contaminantes, los cuales tuvimos que ir incorporando nuevos dispositivos. Sistemas de common rail, sistemas de catalizadores, de control de emisiones, que cada vez todos estos dispositivos requieren de un combustible de más alta calidad. Entonces en vehículos como es el caso del Corolla, nosotros en algún momento tuvimos las versiones diésel y tuvimos que descontinuarlos justamente por la calidad de los combustibles, que no era adecuado al nivel de desarrollo, de última tecnología que tenían los motores para Corolla. Por eso después hubo también una evolución del mercado argentino, que no hay una demanda tan grande de motores diésel, por lo cual vimos que por el momento no se justificaba esa versión. Daniel, con esto de que vos decías de Hilux, un producto global, ahora el mundo está viendo a los mercados emergentes, donde obviamente el Mercosur, toda nuestra región es muy importante. ¿Podemos esperar que la planta de Zarate pueda tener mayor preponderancia, no sé, con algún modelo nuevo o que tenga mayor poder de abastecimiento a la región? A ver, la evolución que ha tenido nuestra empresa y la planta nuestra de Zarate ha sido realmente importante. Arrancamos en el año 97 con una planta de 20.000 unidades, en el proyecto global del 2005 aumentamos a 45.000 unidades. Bueno, fuimos creciendo, el año pasado fabricamos más de 92.000 unidades. O sea, ya tuvimos un crecimiento muy importante y estamos trabajando para crecer más. La demanda que hay en Latinoamérica también está en crecimiento. En varios países que estamos vendiendo la Hilux y la SW4, las dos son líderes y creemos que hay una oportunidad muy buena. De hecho, el año pasado empezamos a exportarla también a Colombia. Pensá que de esta producción que mencionaba, el 70% se exporta. Dame cortito, ¿a cuántos países se exporta? Bueno, 12 países hoy día por limitaciones, digamos, por lo que han crecido los mercados, inclusive Argentina. Daniel, un placer, muchísimas gracias por acompañarnos. Nosotros estamos probando justamente la Hilux, así que en los próximos programas usted va a tener la opinión de a todo motor de este producto, bueno, recién renovado por Toyota. Y también te quiero agradecer porque contestarle a veces a la gente no es fácil, con los tiempos que a veces ustedes saben, conocen, pero que no siempre se pueden decir. Gracias por haberme invitado.